El cara a cara dejó su huella. La votación termina entonces, cinco votos tiene el ocho. Yo creo que el principal objetivo es sacarlo al ocho. Esta noche, 22.45. La convivencia está muy tensa dentro del hotel. Conspiraciones. ¿Quién quiere matar a alguien? Van al ocho, conmigo. Y peleas. Yo al chanchi lo quiero. No es un tema de ustedes. Pero también sé que... No estoy discutiendo con vos. Es mal perdedor. Cambian el juego. Soy un titán, un gladiador. No me gana nadie en el juego. El Hotel de los Famosos. Esta noche, 22.45. Por Canal 10. ¡Piecen los juegos!